¡Suscríbete al canal! Como ya dije, este capítulo es vuestro, ¿vale? Todas las cosas que me habéis ido mandando y demás Ha habido cosas que no he podido poner porque se repiten en exceso Algunos bugs, otras por baja calidad Otras porque realmente no entiendo lo que me queréis decir, ¿no? Si queréis mandarme un vídeo, subirlo a YouTube en Oculto Y me podéis pasar el enlace tanto por Twitter como por Facebook Y sin más, vamos a empezar con la primera curiosidad de este capítulo de Curiosity Fijaros... ¡Qué grande! Bueno, este nos lo manda MoneyMC YouTube Y fijaros como tras meter un gol, tropieza con el portín Y justo antes de caer... ¡Epa! Bueno, pues hace esa levitación, ¿vale? Y bueno, el jugador continúa La verdad es que es curioso Pero no molesto, ¿vale? Lo que sí que es molesto es esto que va a suceder ahora Que cada vez es más habitual en este FIFA 15 Bueno, fijaros, la jugada muy buena El disparo, la verdad es que un poquito penoso En fin El balón sale por arriba Pero el portero va a la derecha a buscarlo, ¿no? Y fijaros que no vuelve No vuelve y se pega así muchísimo, muchísimo tiempo Bueno, a saber cuánto, ¿no? Y esto sí que es molesto, ¿no? Esto sí que es molesto Como molesto también es esto que nos manda Derrick Roca Fijaros como... Bueno, el gol que le van a meter, ¿no? Primero, aparentemente, bueno, el jugador se tira Pero no pita nada El portero tropieza con el defensa Y yo no sé, hay un magreo de... Fijaros como el delantero cae Pero, bueno, el cambio, ¿no? El cambio de los jugadores, si os dais cuenta Bueno, es bastante penoso En fin Esto... No sé qué nombre ponerle a esto, la verdad Porque también es de Derrick Roca Fijaros que pitó fuera de juego Saca el fuera de juego Pero fijaros que nadie va a recoger el balón Pero el tiempo sigue pasando, ¿no? Bueno, atentos al portero Que parece... Parece que va Parece que va Y a ver qué es lo que sucede Bueno Ese salto... Esos saltos, mejor dicho Que habéis visto ahí Eh... No es un corte que yo haya hecho Ni nada por el estilo, ¿vale? Es así Es así Es lo que ha pasado Y ahora el balón aparece nuevamente Donde se supone Se presupone Que se iba a sacar Esa penalización por fuera de juego Pero nadie saca, ¿no? Bueno Parece que el portero va, ¿verdad? A ver qué sucede con el portero Si le puede dar el balón ¡Ojo! Bueno, ahora resulta que coge con el portero Y se va de todos Porque supongo que no puede controlar él a sus jugadores Pero ahí parece que se le ha perdido el balón Bueno, no sé No sé Es que no sé lo que pasa exactamente Estáis viendo lo mismo que yo, ¿vale? Es... Es absurdo Es ridículo, ¿no? Este tipo de... Este tipo de cosas Y el tiempo continúa Si os fijáis, ¿no? Sigue pasando Bueno, por fin Finalmente Puede acceder Y darle a... Tirar el balón fuera Pero Según sale el balón fuera ¿La jugada continúa Donde la habíamos dejado antes? Dios Son cosas para... Para Curiosity Sin duda Bueno, la jugada muy buena Empieza con mucho toque en el centro del campo Al primer toque Fijaros Roberto Carlos Solo delante del portero Se va del portero ¿Y qué ha pasado? Por Dios Roberto Carlos Un jugador de... No sé en cuánto está ahora, ¿vale? Pero sé que antes estaba... Rondaba los 9 millones Y fijaros Con su pierna buena No es capaz de darle al balón Penoso Penoso La verdad es que es penoso Porque pagar tanto dinero Por un jugador así Y que después te reaccione de esa forma Cuando al juego le apetece Ojo Cuando al juego le apetece En fin Curiosity Vamos a ver... Esto Que nos manda Bron Juega Bueno Antes de nada Quería decir que Hay jugadores que nosotros no controlamos ¿Vale? Como por ejemplo Ese defensa En el capítulo anterior Ya mostré un caso Que me pasó a mí ¿Vale? Que el jugador despeja de chilena Automáticamente Intenta ir a despejar de chilena Pero es que en este caso Además De no controlar nosotros al defensa Tampoco controlamos El movimiento del portero ¿Qué pasa aquí? ¿Son goles que El juego quiere que nos Que nos marquen? ¿Por qué sí? En fin No sé Me parece un poco lamentable Porque no controlamos Ya digo Ni al defensa Ni al portero Y lo siguiente Ya es para flipar Fijaros ¿Qué es el handicap? ¿No? Que es una pregunta Que siempre Que muchos hacen ¿No? Bueno El handicap Son unos baremos Unas reglas Para evitar El desequilibrio De habilidad Entre los dos jugadores ¿Vale? Se le asigna Una ventaja A uno de ellos Para que De esa forma Este equilibrado El partido Digamos Digamos Que Por ejemplo Pueden hacer Que tus jugadores Corran menos Que los del rival O el portero Pare menos Que el del rival Para equilibrar ¿No? Pero ¿Dónde ¿Dónde se encuentra Ese equilibrio? Y quizás De esa forma Si esto existiera No habría partidos Que un jugador Gana 5 a 0 Al otro Al otro jugador ¿No? Porque Entonces estaría Desequilibrado Y sin embargo Eso sucede También Es cierto Que muchas veces Si juegas Con un equipo De plata Por ejemplo Contra un equipo De oro Con muchas super estrellas El equipo de plata Parece que se impone ¿No? Al de oro ¿No? Pero no ocurre siempre ¿No? O sea Quiero decir Si no todo el mundo Utilizaría jugadores De bronce O de plata Para jugar al juego ¿No? Para ganar ¿No? Al juego Entonces ¿Qué es el handicap? ¿Existe el handicap Realmente? Yo cada vez Empiezo a pensar Que no Que no hay Handicap Sino que hay Otra cosa ¿Vale? Otra cosa Que no sé Cómo definirla Porque el handicap Como ya he dicho Es para Sirve para Equilibrar el partido Entre un jugador Bueno Y otro que no lo es Tanto ¿Vale? En fin Ya habéis visto Ese Esa cagada Del portero ¿No? De Neuer Nada más Y nada menos En fin Esto es más curioso Esto por lo menos Es divertido ¿No? Fijaros ¿A dónde va? Volando voy Volando vengo Como lo llamaba Streamo ¿No? Al vídeo Bueno Fijaros Fijaros Esto es gracioso ¿Verdad? Si te pasa esto No te mosqueas Te ríes Dices ¿A dónde va? ¿A dónde va? Y tal Pero eso es distinto ¿No? Claro No te hace Ninguna gracia Pues que Te sucedan cosas Como esta ¿Vale? Al rival Me refiero ¿No? Porque el chico Que me mandé El vídeo Fijaros Me decía Que el fútbol Cada vez O sea FIFA Cada vez Más real ¿No? Por Como Dando a entender Que Cristiano Ronaldo Se da ahí Ese pedazo De piscinazo Porque se lo da ¿Vale? O sea Está claro Lo voy a acercar más Para que lo veáis Con Bueno pues Con un poquito Más de detalle Como Se tira Totalmente No hay contacto Absolutamente Y por ningún lado Y sin embargo El árbitro Pita penalti Bueno Muy curioso También esto ¿No? Que es de lo que hablábamos Al principio ¿No? Que cada vez Es más frecuente Que el portero Este Un poco pillado Se quede un poco pillado Bueno Y para terminar Traigo una historia Que me contaba Un chico No eh Me contaba Esta historia Que estáis viendo Hola Remember Tengo una historia Increíble Ayer justamente Jugando Me tocó Uno de esos partidos Que parece que Por más que quieras No ganarás Me metía en gol Con facilidad Empataba con mucho trabajo Y la siguiente jugada Me volvían a empatar Y digo yo No soy cojo Ni mucho menos La historia Comienza aquí Bueno Eh Yo os la leo ¿Vale? Minuto 90 Voy ganando 4 a 3 Como te digo Con mucho esfuerzo El tío le pega A portería Super despacio Y Casillas En lugar de cogerla Con las manos Se tira como tonto Y la manda a córner Vaya Que ya olía mal La cosa El córner Normalito La centra El primer palo Pasadito Y mi Ramos Gana en defensa Y la saca Pero al ganarle En defensa Tira a su Consiesny En el aire Y lo lesiona Su defensa Se queda tirado En el suelo Como todos los jugadores De FIFA Cuando se lesionan Y bueno Hasta ahí Todo normal El despeje De Ramos Le cae A un jugador Suyo Corra por el balón Estábamos fuera Del área grande Y pega un tiro De lo más horrible Y ojo El tiro es tan malo Que va a ras de suelo Con dirección A su jugador Lesionado El tiro Le pega A su jugador Lesionado Y vamos En lugar de detenerse El balón Se globea Pasa por encima De Casillas Y mete gol Con una lentitud Horrible Y me empata Le dan el gol A su jugador Lesionado En el suelo Ojo Claro Lógicamente Es el último En tocar el balón Y ya sabes Yo enojadísimo Y lo siguiente Es que encima El tío Me manda un mensaje Burlándose Diciéndome Cojo Y ni para enojarme Porque la culpa No es de él Que es cojísimo Y no distingue Entre jugar bien Y no La culpa es de FIFA Porque le regala Esos partidos A jugadores tan malos Y después creen Que son lo mejor Y como ganan así Piensan que es normal Y que fue un partidazo Tengo el vídeo del gol En mi Xbox One Por si te interesa la historia Te lo subo O te mando Tú me dices Por supuesto Y así nos despedimos Con el gol Que vais a ver a continuación Ya sabéis chavales Bueno esta es la historia De Nueve Quintero Vale Ya sabéis chavales Si tenéis alguna historia Si queréis Bueno pues Se agradecen los comentarios Se agradecen los likes Vale Para que esta Dale a like Ahí Para que Bueno pues Para que esta serie Siga existiendo Vale Y nos vemos En el siguiente Curiosity ¿Quieres aprender Tutoriales por la red? GG Entra al canal del REM Hay quien se divierte Cuando gana Yo prefiero Yo cabo Nido Recate y tiro por la escuadra Boom Remembering the goal Por streaming Sigo el FIFA Ren garantiza Risa y diversión ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas Continúa la saga Mejor que ayer Peores que mañana Hey yao Es el plaf para el REM Te mola el FIFA Suscríbete Te mola el FIFA